Capítulo 5 La contemplación del objetivo Sanyasa Yoga Conociendo esto, habrás llegado al lugar en que convergen todos los caminos y ha alcanzado tu paz mental perdurable. Arjuna exclama, te he escuchado atentamente Krishna, pero a veces tú me recomiendas que siga el camino del conocimiento o de la contemplación, una especie de Sanyasa Yoga, y otras veces el camino de la acción no impulsada por el deseo, Karma Yoga. Estas dos cosas me parecen estar en pugna entre sí. ¿Cuál es decididamente la mejor para mí? Krishna replica, Los dos caminos llevan al mismo objetivo, que es la liberación, Moksha. Pero para ti, Arjuna, y para la mayoría de la gente, es mejor el camino de la acción. Muchos indagadores espirituales suponen que deberían convertirse en renunciantes, Sanyasis, y quizá durante un tiempo sean bendecidos por la serenidad. Pero la mayor parte de las veces es el ego el que se pone el disfraz de la quietud. La persona que realiza acciones desinteresadas, Karma Yogi, que no siente deseos ni rechazos, no ansía una cosa ni abomina de otra, es el verdadero renunciante. Lo que importa no es lo que tú llamas tu individualidad, sino que escapes a la voluntad de tu ego. Sin ego te liberarás del karma. Los mal informados piensan que estos dos caminos, el de la renuncia interior, Sanyasa Yoga, y el de la acción, Karma Yoga, conducen a diferentes lugares. Pero eso no es verdad. Son esencialmente iguales. Compáralos. El correcto conocimiento, Ñaña Yoga, lleva al hacer correcto, Karma Yoga. Y este da origen al correcto conocimiento. Si sigues por cualquiera de estos caminos hasta el final, verás que se encuentran. En ese lugar, el contemplativo saluda al activo, y ambos están igualmente liberados del ciclo del nacimiento y la muerte. Quien sabe que estos caminos son solo uno, conoce realmente la verdad. El papel de la acción Como ya te dije, Arjuna, no puedes renunciar a la acción sin realizarla primero. Quien actúa correctamente se da cuenta, gracias a la experiencia directa de su acción desinteresada en el mundo, que es mejor vivir ajeno a los deseos mundanos que enredados en ellos. Quien carece de experiencia directa debe basarse en teorías y conceptos. Las teorías y las ilusiones no tienen lugar en el camino espiritual de una persona. La mente arraigada en lo divino se purifica aunque se dedique a actividades terrenales. Si purificas tu mente, se esfuma tu sentido del hacer y Dios se convierte en el hacedor. También comprendes que tu ser es el atma de todos los seres. Esta pureza de mente y corazón conduce a una más alta disciplina espiritual y a la verdadera unidad con la Deidad. En ese sitio, el más encumbrado de todos, convergen los caminos de la renuncia interior y de la acción. El iluminado siempre piensa, yo no hago nada, yo solo soy el instrumento. Tiene plena conciencia de esto mientras ve o oye, toca o huele, come o se mueve, duerme, respira, habla, sujeta o suelta lo que tiene en su mano, abre o cierra los ojos. Todas estas son interacciones entre los sentidos, del cuerpo y los objetos del mundo. Estas actividades pueden parecer reales, pero no son más que la naturaleza que opera, no son el ser. Las acciones que corresponden a la existencia corporal se realizan en el ser mundanal que no es el ser real. Como ya aprendiste, el atma está más allá de las cosas mundanas. Así como el loto que flota en la superficie del agua lodosa, no es tocado por ésta. Si tú ofrendas todos tus actos a lo divino y renuncias a cualquier anhelo por los resultados, no puedes ser manchado. La pureza de acción, entendimiento y corazón es esencial para cualquier crecimiento espiritual. Para una persona de obrar correcto, que ha entregado toda su vida a la divinidad, el cuerpo, los sentidos y el intelecto, no son sino instrumentos de su autopurificación. Realiza todo desapasionadamente, y esto aumenta su desarrollo espiritual. La persona de obrar correcto ofrenda todas sus obras y el deseo de sus frutos a lo divino, y gana así la paz eterna. La impulsada por el deseo egoísta, en cambio, queda atrapada en la agitación y las ansiedades de la mente. El verdadero yogui es una persona autocontrolada, que se ha liberado mentalmente de las acciones mundanas, y vive contento como morador de su cuerpo. No es movido incesantemente a actuar, ni empuja a los demás a la acción. Es misterioso, Arjuna. Dios creó este sistema, pero no lo maneja. La divinidad no determina los hechos mundanos de la humanidad, ni instiga en el ego el sentido de la ser. Tampoco conecta las acciones con sus consecuencias. Todo esto lo hace la naturaleza. Todas las acciones, las obras, todo el karma, pertenecen a la naturaleza, no a lo divino. Es la propia humanidad la que determina su destino terrestre. La gente sella su propio destino. Además, Dios no es responsable de las buenas o malas acciones de la gente, ni toma nota de ellas. El buen y el mal karma son resultado de las acciones de quienes piensan equivocadamente que su verdadero ser, Atma, está conectado con lo mundano. Este es un punto difícil, pero importante. Lo divino es la perfección. El equilibrio, la bienaventuranza, absolutos. Los actos mundanos no tienen cabida en esa pureza dichosa. Quienes piensan lo contrario son presa de la ignorancia y la ilusión. Te repito, Dios, el ser verdadero en cada ser viviente, no forma parte de los procesos de la naturaleza terrenal. La luz de la sabiduría. Así como la oscuridad de la noche se disipa cuando sale el sol, así también la oscuridad de la ignorancia y la ilusión se disipa cuando conoces tu verdadero ser. Los ñañas yoguis, personas con conocimiento, a quienes antes llamé iluminados, stitapragnias, arrojan de sí esta ignorancia del entendimiento y así borran sus impurezas del pasado. Fijan sus mentes purificadas en la divinidad y quedan totalmente absorbidos por lo divino, su solo y único objetivo. De este modo se funden con Dios y se liberan del ciclo del nacimiento y muerte, para no volver a nacer nunca más. Ellos saben que la luz del sol ilumina igual a todas las criaturas. Quienes poseen esta sabiduría del ser contemplan con visión unitaria a todos los seres y los aman igual a todos, ya sea que sean espiritualmente avanzados o que sean los más atrasados, e incluso una vaca o un perro. El verdadero conocedor de Bragman solo ve la divinidad en todas partes, en todos los seres y en todas las cosas. Aún cuando tengan un cuerpo, estos seres iluminados, ñañas yoguis o ñañis, trascienden toda idea de una existencia separada de Dios. Continuamente dirigen su mente a la absoluta unidad de lo divino y a su propia unidad con eso. Como lo divino es intachable, también ellos carecen de toda mácula e imperfección, y reflejan la total perfección de Dios. Esta perfección es la misma en todos, se la llama Atma, pero solo los sabios la perciben. Alcanzar la bienaventuranza de Bragman Los sabios, Arjuna, están liberados por completo de la ilusión. Conocen la Deidad Suprema, Bragman, y experimentan, en forma directa, su identidad con eso. No los exalta la buena fortuna, ni los deprime el dolor. No se regocijan, ni se apenan. Saben que la sensación llamada placer, es fugaz como un relámpago, y que el costo del placer, es inevitablemente el dolor y la desdicha, que es un precio muy alto. Estas personas, no se engañan, ni necesitan para nada, del sustento externo. Gracias a su intensa meditación en lo divino, plenamente arraigadas en Dios, han conocido la eterna bienaventuranza que confiere vivir en el ser, Atma. Con esta conciencia espiritual, se elevan por encima del deseo, que provocan las tentaciones de los sentidos, y experimentan una dicha permanente. Embriagadas de Dios, solo la divinidad las regocija. Los sabios reconocen que las gratificaciones mundanas son transitorias, y no buscan la felicidad en el reino de los sentidos. Los deleites sensuales son el útero de la desdicha. Los placeres terrenales parecen dargoso, pero son fugaces, y a la postre dolorosos. El sabio no ignora que esos placeres marchan hombro con hombro, indudablemente hacia la desdicha. El deseo y la ira se corresponden, Arjuna. La ira es tu reacción frente a la frustración de tus deseos insatisfechos. Si puedes controlar o trascender el deseo y la ira que surgen en tu cuerpo, no en tu Atma, habrás encontrado la felicidad verdadera y perdurable. Quienes hayan gozo y paz total en su interior son los verdaderamente felices. Su dicha es proporcional a su liberación de las tentaciones terrenales. A la larga se vuelven uno con la divinidad, la fuente misma de la dicha que reside adentro. Los pecados, errores, de los sabios se han diluido. Sus deseos, así como la ira y la codicia, que siempre los acompañaban, han desaparecido. Su ignorancia se esfumó gracias al conocimiento del Atma. Su mente y su corazón moran con firmeza en lo divino y siempre procuran contribuir al bienestar general. Quienes alcanzan la dicha eterna de la divinidad son los verdaderos santos. Los que experimentan efectivamente la divinidad son los que han cortado las cadenas del deseo egoísta. Merced a un esfuerzo intenso y constante, se han hecho cargo de su cuerpo y de su mente y están por encima del deseo, la cólera y la codicia. Moran en el verdadero ser, experimentando por doquier la dicha eterna. Para conquistar la mente y los sentidos, hay que cerrarse al mundo externo, dirigir la mirada al centro de la conciencia espiritual, situado entre las cejas, e igualar poco a poco la inspiración y la expiración. Cuando el cuerpo, la mente, los sentidos y el intelecto están bajo control, sin deseo, temor o ira, sobreviene la contemplación de la libertad y la bienaventuranza constante en la Deidad. No pienses sino en mí, Arjuna. Debes saber que yo, la divinidad, soy el objeto de toda veneración y el destinatario de toda ofrenda. Soy la fuente de todo y el amigo de los seres de todas partes. Conociendo esto, habrás llegado al lugar en que convergen todos los caminos y alcanzado tu paz mental perdurable. ¡Gracias!